Este jueves será el último día de Juan Calderón y Barría al frente de la coordinación de programas sociales en la costa Sierra Occidental, esto después de haber renunciado para dedicarle tiempo a su familia y poder emprender un proyecto personal junto con su padre. Sí, estuvimos al frente de la vinculación de los programas sociales un año con 10 meses, y fue una gran satisfacción para mi persona porque nos dimos cuenta de las necesidades de la gente, porque tuvimos que caminar hombro con hombro en las calles de Puerto Vallarta y no nada más en la zona turística, sino que tuvimos que ir a la zona rural, a la zona norte de Titillal, y pues tú sabes que son colonias donde la marginación está a la orden del día. Al serle cuestionado si busca un puesto popular para las próximas elecciones, y el cual es parte también de su renuncia, mencionó lo siguiente. Mira, Brenda, no me apunto, pero tampoco me descarto. La verdad que no está en mis piensos ahorita, pero Dios dirá. ¿Y esto no tiene que ver con tu renuncia? No, para nada. Ahorita vamos a estar tranquilos con la familia y vamos a esperar a ver qué pasa. Calderón Ibarria señaló que no sabe quién estará supliéndolo en la dirección, por lo que este jueves es su último día, pero hasta el 21 de octubre será la entrega administrativa de la oficina, y el día 31 de este mes se decidirá por parte del gobierno del estado a quién pondrían en su lugar. Cabe destacar que desde hace varias semanas se rumora que quien ocupará su lugar será Adolfo López Olorio, quien pidió solicitud de licencia para ausentarse como regidor hace algunos meses, por lo que en los próximos días se sabrá quién estará al frente de esta dirección que maneja programas como Mi Pasaje. Con imágenes de Ixia Rodríguez, CPS Noticias, Brenda Beltrán.